Música Mateo, ¿quieres jugar a Pikachu? Vale Pikachu, que arriba, que abajo, Pikachu ¡Ha aparecido Pikachu! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, venga, a salir, por fin! Voy a usar mi móvil ¡Pika! ¡Caflado! Mateo, ahora toca entrenarle, ¿podemos? Primero no hay que darle a comer ¿Qué podemos usar? ¡Chuches japonesas! ¡Pika-chu! ¡Chuchu! Nos han entregado Box from Japan ¡Gracias! ¡Pika-pika, come, come! Pues tiene hambre Y nos ha traído Esta... Box from Japan Mira, Pikachu Tenemos esta comida especial Para que tú comas ¡Pika! Mira, Pikachu ¡Cuántas cosas! Vamos a sacarlos de aquí ¿Cuál quieres? ¿Se dice uno? Pika-col Pika-col pica con pica con pica con pica tú estás contento que tienes palomitas sí sí venga dale palomitas a ver si le gustan y esto es comida adecuada para pero la cabeza de pikachu a mí me gustan pica 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 otra vez lo que es esto que son de galletitos qué es esto espera tengo que probarlo mmm galletita un cabello mira tiene tres caras diferentes este pica son chiquis voy a comer uno voy a tener otra palabra no sé si es la cara esto es como una bombadita de chocolate ah mira a probar pikachu antes que seguir comiendo tenemos que ir a entrenar afuera vale para que no encontre pikachu ahora para entrenar te vamos a subir al trampolín venga voy a hacer ten cuidado subiendo yo voy eh mateo ten cuidado con él yo voy a coger un pulo jugo ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡�t!!! voy voy vamos pues ya hemos vuelto de entrenar está bien ¿Te ha gustado? ¡Sí, me ha gustado! ¡Pica sentir raro! ¿Qué te pasa, qué te pasa? ¡Pica sentir raro! Me gusta comí. ¿Te sientes raro? ¿Qué te jupes que ya se te pasa? ¡Pica sentir guapo! ¡Ha evolucionado! ¡Ay, qué mono! Ahora no me siento raro. Ahora Raichu ha acabado de evolucionar a Raichu. ¿Raichu, cómo estás? ¿Raichu? ¿Sí? ¿Estás bien ahora? y ahora me siento mucho mejor, gracias por entrenarme y darme de como es Abraquito Raichu, ¿vas a dormir conmigo? Si Bueno locos, espero que os haya gustado este vídeo si queréis ganar una box from Japan como esta y un Raichu o un Pikachu evolucionado como le llaméis todo lo que tenéis que hacer es apretar el link de aquí abajo y seguir las instrucciones y que más, si les ha gustado el vídeo que más tienen que hacer Pues darme una E y suscribiros Ok Pikachu Pica para arriba, pica para abajo Pikachu Pica 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 ¡Gracias!